Paul Heyman fue sacrificado hoy en SmackDown por no reconocer a Solo Sokoa. Prende tu like, activa la campana, mi nombre es Sergio Latino, una noticia de última hora donde básicamente Paul Heyman no reconoció a Solo Sokoa en la ceremonia que había hoy de reconocimiento para Solo Sokoa y Paul Heyman fue dado una triple bombazo en la mesa de comentario y también le dieron una plancha en el medio del ring por Jacob Fatou. Hoy en esta ceremonia todos reconocieron a Solo Sokoa, básicamente Jacob Fatou reconoció a Solo Sokoa, Dama Tonga reconoció a Solo Sokoa y el hermanito de ellos, el primo de ellos, apellido Loa, reconoció a Solo Sokoa. Paul Heyman se fue con lo contrario y tuvo que pagar la consecuencia, fue sacrificado y creo que ahora esta historia toma un giro muy importante porque ahora Roman Reigns tiene una razón para atacar a Solo Sokoa o para confrontar a Solo Sokoa porque ellos se metieron con el sabio y le faltaron el respeto al sabio. Como todo el mundo sabe, Roman Reigns es loco con Paul Heyman y creo que ahora en este SmackDown fue algo muy muy importante. Y lo voy a explicar porque señores. Al final del SmackDown, como ya acabo de contarle, hubo una ceremonia de reconocimiento donde Paul Heyman rompió los platos rotos y fue atacado por su propio grupo. Bueno señores, ahora mismo lo que se va a pasar ahora con Paul Heyman va a ser lo siguiente. La predicción es que Roman Reigns va a regresar pronto y va a confrontar a Solo Sokoa. Y solamente eso, Solo Sokoa va a tener que dar la cara y explicar por qué hizo lo que hizo. Él va a tener que dar la cara y explicar por qué hizo lo que hizo. Esta historia se va a poner muy interesante señores. Hoy no hay streaming porque tengo una reunión importante en la mañana, mañana por la mañana y no puedo acostarme tarde hoy, pero mañana por la noche vamos a hacer streaming. No olvides suscribirte, poner tu like. Hecho Latino. Chao. Pescao. Suscríbete, ponerte tu like. ¿Qué te opinas? Mañana va a haber streaming. Mañana, 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 mañana. Mañana en la noche. Comenta y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.